Volvemos con un nuevo reporte de nuestro Ojo de la Noche en Bogotá, Eduard Corras. Eduard, ¿qué es lo último? Bueno, Vanessa, vamos a hablar de lo que ocurrió en la Terminal del Sur esta madrugada con una falsa emergencia, una falsa llamada que hablaba de un supuesto carro al parecer con explosivos al interior de esta terminal. Llegó la Policía Nacional, evacuaron a decenas de conductores, pero además también vamos a hablar de lo que ocurrió con un accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 73 que dejó una persona lesionada y al parecer porque uno de los conductores excedía la velocidad. Y por último, el incendio que se presentó en la localidad de Suba en una subestación eléctrica que dejó a tres barrios sin luz. Aquí están los hechos más importantes con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol. La primera emergencia ocurrió en el barrio Nueva Tibabulles, en la calle 132 con carrera 121 y dentro de un conjunto de apartamentos donde hay una subestación eléctrica. Un cortocircuito originó las llamas que redujeron el cableado, provocando el apagón en tres barrios de la localidad. Cuando llegamos ya el sistema estaba totalmente en llamas. Lo que se hizo fue primero asegurar el área, evitar que las personas transitaran por este lugar y posteriormente aplicar sistema extintor con extintores de CO2. Durante varias horas, sectores como Tibabulles, Nueva Tibabulles y Cañiza quedaron sin servicio de energía. Tres máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos con 12 socorristas controlaron el incendio, mientras que el personal de Codenza hace pocos minutos restableció el servicio de energía. En la segunda emergencia, los bomberos atendieron a una persona que resultó herida, luego que el carro donde se transportaba se estrellara con otro vehículo en la avenida Boyacá con calle 73. Dicen los testigos que el conductor de la camioneta que se volcó excedía la velocidad. Por último, una falsa alarma provocó el pánico en la terminal del sur de Bogotá. Un vehículo estacionado en uno de los parqueaderos hizo que la policía evacuara decenas de taxistas y empleados durante una hora. Luego de inspeccionar el carro sospechoso, encontraron que simplemente lo dejaron en el parqueadero, al parecer porque estaba varado. Edward, usted ha recibido muchísimas llamadas de personas que están en el exterior, porque los ha conmovido el drama de la mujer que fue desalojada en el sur de Bogotá. ¿Qué pueden hacer estas personas para tratar de ayudar a esta madre y sus hijos? Juan Diego, pues es el momento precisamente de agradecerle a todos los televidentes de Noticias Caracol. Ayer recibimos llamadas desde París, desde Londres, Perú, Ecuador, Argentina y desde los Estados Unidos de colombianos que quieren colaborar con esta noble causa de esta mujer desalojada en compañía de sus seis hijos. Y ya pueden, pues a través de Conexión Colombia, que va a ser el canal directo para recibir este tipo de ayudas, ir con el correo donaciones en especie arroba conexión colombia punto com. Ahí escriben y les dicen cómo pueden recibir esas ayudas, cómo pueden canalizarlas para que esta mujer pueda recibir ese dinero que quieren donarle y las ayudas a algunos electrodomésticos que muchas personas en Colombia también quieren hacerle llegar a esta mujer en la localidad de Kennedy. Es pues toda la información del Ojo de la Noche, Eduard Porras, Noticias Caracol. 7.35. Eduard, muchas gracias. Casa y trabajo necesita ella, pide. Casa y trabajo, una historia de nuestro Ojo de la Noche, ¿no? La sensibilidad periodística de nuestro querido Eduard Porras.